Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, en Encuentro Social estamos dando un gran paso para apoyar en la percepción de la inseguridad en este país sobre el derecho de piso. Como legisladores sabemos que este delito duele y seguirá doliendo mientras no hagamos nada. Es por eso que este delito de extorsión debe dejar de ser un lastre para esta transformación del país. Debemos luchar por los intereses de los habitantes. Ya es tiempo de que nosotros, como representantes del pueblo, hagamos algo con mayor efectividad y contundencia para que se persiga a este delito de delincuencia organizada y terminar con el delito de extorsión. Es por ello que incorporar el delito de extorsión a la ley federal contra la delincuencia organizada es lo mínimo que debemos hacer como legisladores y evitar que se siga generando este incremento de extorsión que es el pan nuestro de cada día de la delincuencia organizada en todo el país. Este delito cometido en las áreas comerciales, sectores productivos, empresas o negocios igualmente afecta al sector del transporte, puesto que el desempleo ocasionado por la extorsión implica que haya ciudadanos que utilicen menos el transporte público para trasladarse a su fuente de trabajo. La extorsión está rompiendo lazos familiares en los hogares mexicanos y está causando desintegración familiar debido a que cuando no se paga el derecho de piso llegan a asesinar a quien no cubre esa cuota. Y estos asesinatos incrementan el número de viudas, el número de niños huérfanos quienes se quedan en estado de indefensión y vulnerabilidad porque no hay nadie quien vea por ellos, no hay nadie quien proteja a las familias que están sufriendo la extorsión en este país. Adicionalmente, la violencia está causando una psicosis generalizada entre la población. Es increíble que hoy en día los ciudadanos tengan temor de emprender un negocio, ya sea pequeño o grande, por el miedo de ser víctimas de la extorsión. Además, ya nadie quiere ni puede adquirir bienes de gran valor por el temor y el miedo a la extorsión. Es muy común que en las principales ciudades turísticas del país han sido invadidas por los delincuentes del trabajo y del esfuerzo ajeno, que no les queda a ellos quitarle el pan a las familias que con mucho esfuerzo trabajan ahí en esos lugares. En encuentro social estamos a favor del dictamen y de todos aquellos relacionados que pongan un alto a la extorsión por un México sin derecho al piso, por un México libre de la extorsión. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Cabrera Lagunas.